No sé cómo una mata a ti te pone esa merda tan loca Cuando ella me lo hizo en la bebida esa vaina a mí me subió la nota No sé cómo una mata a ti te pone esa merda tan loca Cuando ella me lo hizo en la bebida esa vaina a mí me subió la nota Por el culo, por el culo Por el culo, por el culo Por el culo, por el culo Por el culo se me pone puto y eso que no vería Me tiene bien bella con la importancia corría Suplica y fracaso y quédale bien duro Como la nariz en medio de Guasa Empiezo poquito poquito pa' que lubrique Pa' que se rompa, pa' que se rompa Empiezo poquito poquito pa' que lubrique Lento, muévelo lento Lento, muévelo lento Mamá, yo sé que tú quieres Yo abajo y tú arriba Tú y yo con tu amiga Mamá, yo sé que tú quieres Que si tú quieres que te te, 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 mami Ponte, ponte, hasta que la palca Ponte, ponte pa' mi romper rodillas Ponte, ponte, hasta que la palca Ponte, ponte pa' mi romper rodillas Ella se reveló del novio y con la guacha llegó a la disco Se coló un puti shark y vino a la disco a mover El puti, 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 puti shark lo mueve Puti 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 shark Lo baja Puti 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 shark Lo mueve Puti 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 Sí Puti 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 shark Lo mueve Puti 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 shark Lo baja Puti 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 Vamos a beber hasta amanecer Quiero poner las manos en la pared Tírala, de venta, tu, tu, de venta, pero una de venta, de venta, tu, tu, de venta. Tírala. Ya tú me conoces, Diego, tú de mente. Vamos a jugar de una forma diferente. Ponte tu despacio y la mano para el frente. Y deja lo que, deja lo que, deja lo que entre. Deja lo que entre, deja lo que entre. Deja lo que, deja lo que, deja lo que entre. Ponte tu despacio y la mano para el frente. Y deja lo que, deja lo que, deja lo que entre. Deja lo que entre, deja lo que entre. Deja lo que, deja lo que, deja lo que entre. Ponte tu despacio y la mano para el frente. Y deja lo que, deja lo que, deja lo que entre. Quien no se fuma un fili lleno de mariquilla o de Estonia en la capital de Santini. Quien no, quien no, quien no, quien no. Quien no se fuma un fili lleno de mariquilla o de Estonia en la capital de Santini. Que no, que no, que no, que no Y yo le va y canto Y yo le va y canto Comienza a montoner y se me calienta el pico Vamos encapsulado al pari a ciento y pico Dame más pa' pica perro que yo lo pico Y pa' las mujeres bien chorros es bien rapidito Y le hago que mueva cintura Agarré de la cadera pa' meterle con locura Yo traje la verdadera, si quiera hace travesura Gata ponte bellaquera, sube la temperatura Vamos a seguirla ahí afuera Siempre ando emotivo pa' los giles, pa' la gata Aparte miles que me gasto con la banda Más berraca dentro del pari, bacaneo Basileo, pariseo, le perreo Con los ojos coloro, mientras al otro le mando fuego Y me recebo, me revuelo si me pego Pa' lo oscuro, le meto sin disimulo Pa' otro tira que me asumo Tumbando dentro del humo, y más el humo que me fumo Me siento el número uno cuando ella mueve el... Papi, dale, dale, mueve todo Papi, dale, 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 dale Chiqui con tu movimiento lento Regata la culpa para la pipa un momento Mami, no perdamos más el tiempo, ma' Y ahora tiene un ritmo bien violento, ma' Papi, dale, muevelo, 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 muevelo Cómo te pusiste esos jeans Haces que mi mente maquine No te puedo sacarme al cine Sin que tú estos bobos te tires Mami, dale, 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 dale... ¡Qué自 teu dungeons رح! Mami, dale, 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 dale,anted... Mami, dale, 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 dale... Mami, dale, 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 dale... Tienes que te pones loquilla cuando te besen el pato, pato... Que ou, que ou, que tu? S conversation Agriculture ¿Cómo te pusiste esos jeans? ¿Cómo te pusiste esos jeans? Hace que mi mente maquine No te puedo sacar ni al cine Sin que tú estos bobos te tires ¿Qué tal si te lo quito tú? De a poquito tú Que la música sea tu grito Yo pegado a ti como perrito Siempre sucio, mas nunca bonito ¿Qué tal si te lo quito tú? De a poquito tú Que la música sea tu grito Yo pegado a ti como perrito Siempre sucio, mas nunca bonito Shake that thing, miss Canna, canna, shake that thing, miss Anabella, shake that thing, ya Dana, dana, Jordi and Rebecca Woman, shake Pauta y perreando Canna, canna, shake Sigue perreando Anabella, shake Pauta y perreando Shake Sigue perreando Blacky Red Bull la sigo dando Tírala, 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 tírala Hombre, es que a mí que me gusta que la guerra mueva De esa manera cada vez que hay que sin alejar Canna, música, verá que lo baila hasta mañana Y si ella no puede que lo haga hasta que pueda Con la mano en la paris Con la mano en la paris Con la mano en la paris Ella, ella, ella Modelito de par de video Siempre está pendiente al fichureo Y sin dinero no le puede ganar Lo plato loco con su ¡Ey! 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 ¡ La llevé de choppy, la vestí de diamante. La que la mire seguro le va envidiar. Tiene corte de calle, pero luce elegante. Esa es mi nena que le gusta fichuriar. Lo vuelve loco con su ar. Ah, ah, ah. Mira qué bonita ella se ve. Lo vuelve loco con su ar. Ah, ah, ah. Mira qué bonita ella se ve. Yo vivo underground, pata abajo pa' la disco. Mucho booty, mucha mini, mucho bombo, mucha escorta. La noche larga, la vida corta. Somos los duros, trato oscuro, dime quién nos soporta. Vamos a romper la disco, qué importa. DJ, vamos a darle, DJ, vamos a darle, DJ, vamos a darle. Falta, falta. DJ, vamos a darle, DJ, vamos a darle, DJ, vamos a darle. Lo que le hace va. Mucho booty, booty, mucho booty, booty, booty. Toma, toma. Mucho booty, booty, mucho booty, booty, booty. Va. Hey. 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 Hey, hey. Distro mojao, distro mojao, tú me lo bailas al ritmo que te lo pongas. Distro mojao, distro mojao, come el distro mojao, distro mojao, come el distro mojao, distro mojao, tú me lo bailas al ritmo que te lo pongas. Ella me dice na, na, yo que sí, ella na, pero si es que eres culiano, vamos pa' la parte de atrás. Y no digas más na, que te quiero callar, pegar, agachar, pegar, callar. Y agárrame como tú quieras, sedúceme como tú quieras, apiéntame como tú quieras, que quedas o no quedas pa' encontrar la manera. Si eres culiano, vamos pa' la parte de atrás. Pa' entrando, pa' entrando y pa' fuera. Pa' entrando, pa' entrando y pa' fuera. Tú estás ratatá, no le pare a na. Tú sí estás dura, diabla, que tú tienes allá atrás. Ra, 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 ra. Ella, ella ya quiere, ella quiere, ella quiere. Ra, 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 ra. Ella, ella ya quiere, ella quiere. Ra, 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 ra. Pa' trando, pa' trando y pa' entrando. Dobla rodilla, de atras, de atras Dobla rodilla, metiendo, metiendo Dobla rodilla, de atras, de atras